Pequeño incendio en la vivienda ubicada en la colonia El Zapotal en San Pedro Sula, los vecinos pues se alarmaron un poco por el cortocircuito, lo que provocó, lo que provocó este pequeño incendio, de inmediato llegaron los bomberos para brindar el apoyo necesario y ya fue controlado gracias a Dios. La recomendación de siempre, milagros, por favor, siempre le decimos a nuestros obedientes que no sobrecargue las líneas de tendido eléctrico, no sobrecargue las líneas de tendido eléctrico, tenga mucho cuidado, uno a veces se excede y uno cree que no le va a pasar. Le conecta el celular, le conecta la secadora, le conecta el arbolito, le conecta la estufa, le conecta el microondas y eso sobrecarga las líneas. Y sobre todo, milagros, porque en esta época uno siempre quiere cocinar, ¿verdad? Sí, arreglarse el tal, ponerse bonita. Su pollito, el arroz, ahí la piernita, el tajito de cerdo, cualquier cosa, entonces uno quiere cocinar, meter al horno y recuerde que todo eso pues jala mucha energía eléctrica, así es que por favor tengamos precaución, no sobrecarguemos. Pero bueno, también milagros.